Yo estaba solo, vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a picar el dolor Yo estaba solo, no Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos Y con tu cariño empecé a olvidarte, 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 olvidarte mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa Sin dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños se estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidarte, olvidarte, olvidarte mi dolor Con tu amor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Con tu cariño empecé a mi amor No siento, princesa No siento, princesa Ni dolor Ni dolor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Tu amor N Commodore Yo soy un podemos Pero Lo Med ements Cap C Gracias.